Hernán Rojas Angulo, director nacional del Servicio Civil de Costa Rica, hizo una serie de correcciones al proyecto de ley sobre salarios base de la administración pública que se discute en la Asamblea Legislativa Costarricense. En el nuevo proyecto se estima que el sueldo del presidente de la República sea el doble que el sueldo de un diputado y que los legisladores y los ministros ganen la misma cantidad, todos por igual y sin diferenciación de carteras. En ese sentido nosotros hacemos ver que lo que se dice de que esta propuesta persigue buscar mayor eficiencia y eficacia con la declaración de confianza de estos puestos estaría totalmente en contra de lo que busca el artículo 191, que precisamente en búsqueda de eficiencia y la eficacia emite esta ley para que estos puestos no sean de nombramiento político sino más bien por el régimen de idoneidad y régimen de mérito. El diputado opositor Otto Guevara anunció que pedirá al seno del Parlamento que se hagan las correcciones propuestas por los expertos. Esta parte que usted señaló que podría nuevamente violentar el artículo 191 de la Constitución, podría constituirse un botín, luego de pensarlo mucho tiene toda la razón. La verdad es que no queremos abrir esa puerta y voy a emocionar para eliminarle al proyecto esa última categoría que es la de los jefes de departamento. El proyecto de ley de salario base de la administración pública en Costa Rica busca equiparar los salarios de toda la función pública.